Más sutil. En el buen día está todo, ¿viste? Cómo te mirás a la mañana, cómo te pillás los dientes. Claro, te mirás a vos mismo en el espejo cepillándote los dientes. Bueno, Mariano, el director se detiene mucho en esos detalles y cuenta mucho con eso, cuenta mucho con la cámara, hay mucho recurso. La experiencia fue una peli. Pará, y en el rodaje que hicieron y en los capítulos están ustedes dos como protagonistas ponen el 80% del capítulo? O sea, es de dos así... Sí, un poco sí, son ellos dos y el pequeño universo de cada uno, de sus amigos, su trabajo, pero sí, somos ocho en el letro. Pero hay a tu brazo. Cristina Banegas, Luis Machín, Gastón Sofriti. Este besito, Gastón, para vos. ¿No saben por qué lo dice o sí? No lo saben los chicos. Ah, él es muy amigo Sofriti, por eso te... No, 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 no. No, porque ella sabe... Cuidado, yo pensé. Cuidado, salid ahí Pollo, cuida. No, yo pensé Pollo. No, no, yo pensé Pollo. No es porque no vienen más. ¿Ven porque dijo que no quería venir? Perdón Maui Ricky. Perdón Maui Ricky. No, 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 no. No, MissICHE y Sofriti. Yo dije, Fonzi es re amigo de Sofriti No, no es re amigo Se cenaron ellos dos juntos una vez Porque estaba Sofriti No, no es la película que se dice Chicos, nada que ver Esta escena que están poniendo Los dos besamos a Sofriti Claro Los dos pegamos sus labios, chicos ¿Y qué tal? A mí me pagaron A mí no Lamentablemente ¿Cómo te sentís así con esas escenas de sexo? ¿Te incomodás? Siempre es incómodo, sí